La Cámara de Diputados de Argentina aprueba un proyecto que busca regular la importación y consumo de aceite de marihuana para su uso en pacientes con determinadas patologías, una iniciativa que pasará ahora al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva como ley. El texto, apoyado con 220 votos, fue impulsado por el oficialista Frente Cambiemos y pretende regular la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados, pero no habilita el monocultivo como reivindican algunos legisladores opositores y asociaciones de consumidores y de afectados por varias patologías. La propuesta por parte de diversas asociaciones procanábicas argentinas es que se autorice el cultivo libre con fines médicos para tratar a pacientes con patologías como la esclerosis múltiple o el cáncer. Es así que la propuesta del Gobierno de regularizar el consumo de aceite de marihuana no es suficiente para estas madres e hijos con encefalopatías severas que piden poder cultivar para evitar el beneficio de la comercialización de la planta en el mercado negro. Países como Colombia, Chile y Uruguay ya cuentan con medidas que regulan el consumo de esta planta y ven en su uso una forma de medicina alternativa.